Ingresa a www.bellasartesmed.edu.co. Dale clic en Estudiantes e ingresa a la plataforma Ulises. Escribe tu usuario y contraseña previamente asignados. Lo primero que debes hacer es actualizar tus datos ingresando por Consultas, Datos Básicos. Registra los datos que falten y modifica los que hayan cambiado. Luego, ingresa a Matrículas y elige tu horario. Confirma tu código de estudiante y el periodo del año en el que realizarás tu proceso. Acepta las condiciones institucionales. Verifica la información consignada en el sistema y dale clic en Agregar materias. Para realizar el proceso de matrícula es muy importante que conozcas tu plan de estudio, el cual puedes consultar en esta misma plataforma a través de Consultas, Plan de Estudios. El sistema listará las asignaturas que tienes pendientes por cursar y podrás seleccionar tantas como sean necesarias, teniendo en cuenta las alertas que genera el sistema de la cantidad de créditos máximo que puedes matricular. Esto según las condiciones académicas que la institución haya fijado para tal fin. Selecciona las materias según el plan y dale clic en Agregar materias. Debes tener en cuenta todos los mensajes que arroja el sistema, ya que podrían ser alertas de error o información importante. El siguiente proceso lo debes realizar con cada una de las asignaturas. Selecciona la primera y dale clic a Seleccionar grupos. En el menú desplegable, seleccionando una por una, dale clic en Buscar grupos. El sistema te mostrará los grupos y horarios disponibles. Selecciona el indicado y confirma con el botón Seleccionar. Cuando lo hayas hecho con cada una de las asignaturas, el sistema te solicitará confirmar tu selección para terminar el proceso de matrícula y así generar la liquidación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!